Hoy estamos aquí para reconocer la grandeza cultural de México. El Gobierno de México, como nunca antes, tiene entre sus prioridades la protección y conservación de la diversidad, la memoria y el patrimonio cultural del país. Es contundente el apoyo y compromiso del Presidente de la República, del Gabinete y de la Fiscalía General de la República para combatir el tráfico ilícito de bienes culturales y para trabajar en la recuperación del patrimonio que se encuentra fuera de nuestras fronteras. Asimismo, para continuar con los hallazgos arqueológicos que tantas buenas noticias nos han dado recientemente. La historia está emergiendo, hablando con voz jubilosa y resistente. La restitución de piezas extraídas ilegalmente representa un esfuerzo sin precedente de la diplomacia cultural de México, con un extraordinario trabajo de colaboración entre la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Cultura a través del INAH, las embajadas y representaciones de México en otros países. De diciembre de 2018 a la fecha se han repatriado 5.746 bienes, de los cuales 5.149 son bienes arqueológicos y 597 históricos. En los últimos días hemos sido testigos de casos particulares. Este 16 de septiembre estábamos en pleno desfile militar y como regalo de independencia nos llamaron de Italia para informarnos que se logró detener una subasta de 17 piezas arqueológicas mexicanas de las culturas maya, tolteca, teotihuacana, azteca y mixteca. Ocho piezas ya se habían subastado, pero todas fueron aseguradas y están en proceso de repatriación a nuestro país. Un acto sin precedente. Estamos muy agradecidos con la unidad de Carabinieri para la tutela del patrimonio cultural representados aquí por el general Riccardi. Con ellos hemos repatriado ya 633 piezas. El pasado viernes llegaron 22 piezas arqueológicas a México y están en proceso las 17 que ya mencionamos. Recordamos al mayor Lanfranco, al general Stefano Carella, por supuesto al general Claudio Vincelli y al comandante general de los Carabinieri, Giovanni Nistri. Agradecemos también el papel fundamental que tuvo el embajador de México en Italia, Carlos García de Alba, que dio aviso oportuno de esta ilegalidad y por supuesto al embajador de Italia en México, embajador de Chiara. Un gusto tenerlo aquí. México está realizando alianzas internacionales para que más piezas retornen a nuestro país y sean conocidas por las propias culturas que las crearon. Es el caso de la ratificación de la Convención Unidroa que esté en el Senado. Estos esfuerzos nacionales e internacionales rendirán frutos para que no se repitan casos como el que recientemente ocurrió en Alemania. Una subasta donde se pretendían vender 74 piezas de origen prehispánico realizada en Múnich, Alemania, contra la que nos pronunciamos enérgicamente e interpusimos una denuncia correspondiente. Si bien la subasta se realizó, resultó un fracaso comercial, por lo que el llamado a la sensibilización de posibles compradores no fue en vano. Agradezco la intervención de nuestro embajador Francisco Quiroga, que desde el primer minuto tomó cartas en el asunto. México está librando una batalla para que se entienda que el patrimonio no es un artículo de lujo, no se puede adquirir en una subasta, el patrimonio cultural no tiene precio. Hacemos un llamado a autoridades y a coleccionistas para suspender estas acciones, que no sólo son ilegales, sino que atentan contra la cultura y la identidad de pueblos y naciones. El patrimonio no se vende, se ama y se defiende. No se puede amar lo que no se conoce. Con ese espíritu se construyó la grandeza de México. Magna exposición donde podrán admirarse más de mil quinientas piezas de las cuales más de novecientas son vistas por primera vez, provenientes del extranjero en traslados temporales o de bodegas de resguardos y de comisos. Esta magna exposición sucede en dos sedes, en el emblemático edificio de la Secretaría de Educación Pública, el Salón Iberoamericano, y en el Museo Nacional de Antropología. Se representa todo México, desde el periodo preclásico hasta el siglo XX, mostrando aquí que la historia de este país no inició apenas hace quinientos años. Entre los objetos que podemos observar están las réplicas de códices donadas recientemente por el Vaticano, la gobernanta huasteca, escultura femenina que nos recuerda el papel relevante de la cultura madre, hallada por un campesino de Amajac, Veracruz, el primer día de este año de conmemoraciones. Las estelas mayas de la mar, que se reúnen por primera vez en su tríptico. Las urnas de Chiapas, que también por primera vez están juntas. La guerrera águila de Tehuacán y cientos de piezas más de todas las regiones del país. No es casualidad que las raíces vivas de México estén emergiendo para reconocerse por una civilización que nunca fue vencida, sino que resiste con dignidad y fuerza. Entre todos, autoridades, comunidades, especialistas, seguiremos cuidando, reconociendo, amando y protegiendo los símbolos del patrimonio que nos da identidad a través de gestiones diplomáticas del más alto nivel y que derivan en la posibilidad de que familias mexicanas conozcan lo que no podrían ver si no viajaran a otro continente. Todo esto es posible por el interés y apoyo del presidente de la República y por las gestiones diplomáticas del más alto nivel, encabezadas por la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, a quien reconocemos su enorme liderazgo e interés incondicional por llevar a buen puerto este esfuerzo. Quiero destacar y agradecer la respuesta colaborativa y generosa de algunos de los museos más importantes del mundo y gobiernos extranjeros, así como de los equipos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, de Relaciones Exteriores, de Memoria Histórica, que se han volcado en este esfuerzo. Invitamos a todas las familias de México a conocer esta magna exposición que el presidente de la República inaugurará el día de hoy. Gracias y buenos días. Tenemos un video que sí nos ayudan a proyectar. Muchas gracias. Como parte de las conmemoraciones emblemáticas que el Gobierno de México celebra este 2021, presentamos la exposición La Grandeza de México. Muestra que da cuenta de la fuerza de las civilizaciones que han inscrito nuestra larga historia. Un recorrido en el tiempo a través de los territorios, las expresiones de la espiritualidad, la construcción del ser, el simbolismo de lo diverso y el camino a la libertad. Casi 1.500 obras mexicanas de 41 museos del INAH, 22 museos nacionales y 13 internacionales de otras instituciones. 44 piezas embajadoras de nuestra cultura en países como Alemania, Estados Unidos, Francia, Italia y Suecia que vienen a nuestro país. Y como parte de la política del Gobierno de México por la defensa y recuperación del patrimonio cultural, podremos apreciar más de 800 obras propiedad y herencia de nuestra nación que han sido repatriadas de cinco países y que son testimonio de la fraternidad universal y la amistad entre los pueblos. Un diálogo que nos cuenta cómo mujeres y hombres, cazadores, recolectores, pobladores mesoamericanos, comunidades novohispanas, patriotas insurgentes, luchadores revolucionarios, grupos afrodescendientes, poblaciones mestizas y culturas originarias del México actual, han luchado por la equidad y la libertad. Han concebido el mundo que nos rodea desde sus diferencias y sus similitudes y han forjado la grandeza de México con sus lenguas, su música, sus danzas, su indumentaria, su arte popular, sus rituales y creencias y han resistido a la desigualdad y la opresión hasta nuestros días. Acompáñenos a admirar este crisol de cultura y diversidad en el Museo Nacional de Antropología en Chapultepec y en el Salón Iberoamericano del edificio de la Secretaría de Educación Pública en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Tiene la palabra el doctor Diego Prieto, director del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Solamente para insistir en la invitación a todo el público a que visiten esta magna exposición dual, La Grandeza de México. Son 1.525 las piezas que presentamos en ambas sedes, piezas arqueológicas, bienes históricos de estos 500 años que median desde la caída de México Tenochtitlán hasta el presente, también una importante cantidad de documentos, unos cuantos originales para su conservación, pero sin duda alguna también diversos documentos facsimilares que se presentan para la apreciación del público en general. Son en el Museo de Antropología 380 piezas, 334 nacionales, 2 repatriaciones y 44 de traslado temporal de sedes que se encuentran en el exterior de nuestro país, 1.145 en la Secretaría de Educación Pública, 264 nacionales, 879 repatriaciones de las más de 1.500 que se han obtenido en los últimos tres años y dos préstamos de obra artística que proviene de otros países. Las repatriaciones provienen de Estados Unidos, Italia, Francia, Alemania y los Países Bajos. Tenemos relados temporales de piezas que provienen de Estados Unidos, Francia, Italia y Suecia. Tenemos obras provenientes de 23 de las 32 entidades federativas del país porque quisimos dar un panorama general de la inmensa diversidad del patrimonio arqueológico, histórico, paleontológico y antropológico de nuestro país. La mayoría de las entidades federativas están presentes en una exposición que en el Museo Nacional de Antropología tiene cinco ejes temáticos. El territorio, la espiritualidad, la persona, el simbolismo y los caminos de la libertad. En la Secretaría de Educación Pública optamos por una visión regional de nuestro país que abarca el sureste y el área maya, el altiplano y el norte de México y un módulo general para documentar los procesos y registros de un pueblo en lucha. Invitarlos entonces a esta exposición que se prolongará a lo largo de los próximos cinco meses en ambas sedes. Si quieres más información, te invitamos a visitar nuestra página de internet, te lo dejaremos en la descripción del video. Si eres nuevo en el canal, suscríbete para más contenidos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Como ves. Te lo he dejo muy fáciles. No, 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 no. No, pero no.